En aquella mágica gira recorrimos el país buscando nuestra música. Hoy, Gustavo Santolalla, Daniel García Moreno, nuestro productor documental, y yo, León Gieco, nos volvemos a encontrar para seguir disfrutando de estos encuentros de Ushuaia a la Quiaca. Yo creo que esto es un comienzo, o sea, de lo que me di cuenta en toda esta gira es de que nos estamos perdiendo de grabar infinidad de gente que está cantando bagualas, vidalas y chacareras zambas, que son gentes tan naturales, originales, ¿no? Esto es una muestra gratis. Pero es una especie de inicio, digamos, es el comienzo de un camino que, bueno, que vamos a seguir trabajando aquí en Más. Dice Dani que grabemos. Ay, Dios. No, 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 va a estar todo bien, va a ver que va a salir todo bien. Facundo Caral dijo, es muy diferente cantar una zamba en un décimo piso que debajo de un ombú, y es más o menos eso, porque es muy diferente grabar a toda esta gente aquí en su propio lugar que llevarlos a Buenos Aires a grabar. Claro. Entonces por eso estamos con 25 personas haciendo todo este proyecto. Y bueno, veremos como sale. Veremos como sale, ¿no? Bueno, yo les doy unas profundas gracias. Gracias a usted. A usted, a nosotros. Porque ustedes van a completar muchas cosas importantes que hicieron los que se metieron con los manantiales en nuestra cultura argentina. Es importantísimo esto que ustedes, el hombro que le prestan a este país en este trabajo, en este operativo. Nosotros le agradecemos a usted porque usted es una maestra muy linda, que sabe muchas cosas y que ha trabajado toda su vida en esto y queremos darle la gracia de poder contarla aquí en este proyecto. Era descubrir gente, ¿viste? Que era como de otro planeta. Nosotros éramos como de otro planeta para ellos y ellos eran como de otro planeta para nosotros. Y éramos todos del mismo planeta, de este lugar. Y nosotros creo que nos acercábamos con mucho respeto y con mucha inocencia, pero con mucho respeto. Y eso tiene algo maravilloso que creo que está traducido en lo que hicimos. Y ellos nos miraban a nosotros como unos descubridores. Y nosotros nos mirábamos a ellos como unos maestros. Entonces había una conjunción ahí que estaba... Maravillosa. Funcionaba, ¿viste? Maravillosa. Funcionaba, había un respeto mutuo que funcionaba. Luego de recorrer Córdoba al ritmo del Cuarteto Leo y de habernos encontrado con músicos de Santiago del Estero como los Carabajal, el gran Sisto Palavecino y el Pidio Herrera, la gira de Ushuaia a la Quiaca hacía un alto en Buenos Aires. Está un poquito violada. La mierda. Necesito un poquito más de base. Ya escuché la base. A ver, ¿está bien? Un poquito. La idea era no solamente ir y recorrer Argentina y grabar, ojo, porque hay un de Ushuaia a la Quiaca 1, que es un disco de estudio, y donde usamos por primera vez samplings. Nosotros creo que en ese momento todavía no se había hecho ningún disco. No, fue el primer disco de música tecno, digamos, folclórica, junto con el disco de Virus, fueron los dos primeros discos tecno que salieron. El nuestro era totalmente folclórico, ¿no? Las canciones eran muy folclóricas. Prende un día y para siempre y no se la olvida jamás La refresca el musiquero En el pueblo, en la ciudad Don Sixto Palavecino De corazón muy abierto Dios te hizo chacarera Chacarera de este suelo ¡Suscríbete al canal! De nuevo en la ruta nos fuimos para el norte hacia la provincia de Tucumán Así llegamos a Monteros donde nos encontramos con nuestra querida Mercedes Sosa Allí también estuvimos con los integrantes de la banda tradicional del pueblo No sé cómo fue No sé quién nos dio la data de que en Monteros estaba una de las bandas más antiguas de la Argentina De poblerinas, de retretas Exacto Con trompetas, trombones Con trompetas, trombones, saxos Escalinetes Y que se visten con una camisa blanca y una corbata A nosotros nos pareció Bueno, a Gustavo que al productor le pareció importante grabar con una banda de esas características ¡Gracias! ¡Gracias! Los integrantes de la banda eran toda gente muy mayor. Entonces yo me acuerdo que en un momento dado yo le pregunto a uno de los músicos, le digo, ¿qué le parecieron los temas? ¿Le gustaron los temas? ¿Le gustó el arreglo y todo? Dice, no, bueno, yo la verdad es que no escucho mucho. O sea, yo lo único que escucho es como mi parte y la parte. O sea, él no escuchaba, por ejemplo, la melodía quedaba en otra parte de la orquesta, entonces no llegaba él, él le llegaba la parte que tocaba él, poné, ¿me entendés? Entonces era increíble estar trabajando con un grupo de gente que existía, que era una formación viviente de músicos que tocaban y que de pronto se te daban ese tipo de casos, como el director que me decía que le gustaba más instrumentado para jazz. Y bueno, y los grabamos en uno de esos típicos circos ambulantes, muy parecido a lo que eran los circos criollos, uno de los primeros circos que existían en el país, donde se combinaba, viste, teatro con circo y todo eso, bueno, las que son siempre generalmente, bueno, en aquellas épocas eran negocios o empresas que eran familiares. Bueno, yo soy nacido y criado en el circo, el verdadero circo fío de los que tiende a desaparecer ya. Nosotros vamos llevando la tradición del circo fío de los todavía, hasta este momento. Bueno, y los grabamos ahí en una carpa de un circo, me acuerdo perfecto porque la carpa de adentro, con la luz del sol de afuera, se veían estrellas, viste. Pero no eran estrellas, eran los agujeros que tenía la lona de la carpa, y era una cosa increíble. Recorrimos distintos rincones de la provincia de Tucumán, en los que pudimos conocer músicos populares de todo tipo. Así fue como en Amaycha del Valle, la gran recopiladora Lela Valladares, que nos guiaba en esa zona del país, nos presentó a la increíble Jerónima Sequeida. Caramba, que me hallo pobre y abandonada de mis amigos, ya me voy a borbojando como se aborboja el trigo. Caramba, que me hallo pobre, ya abandonada de mis amigos, ya me voy a borbojando como se aborboja el trigo. Y ahora este año se va a preparar para los carnavales, ¿quero? Sí. Sí. ¿Varón va a ir para Amaycha? ¿Va a estar en la plaza cantando? Amaycha. ¿Va a estar en la plaza cantando? Hay tantas rahualas que usted las sigue cantando. Sí. Bueno, hablando un poco de descubrimiento, Jerónima, ¿no? Jerónima es una gigante, una gran cantora. Ella tenía una postura de la voz realmente natural, autodidacta, que era increíble, ¿no? Y ella vocalizaba. Todavía lo siento ahora, esa voz que es como una voz que está en todos los espacios, ¿no? Eso es rarísimo. ¿Cuándo aprendió usted? Y bueno, yo de aprender a cantar, eso sí que ya desde el vientre de mi madre no soy de cantar. Dice que tenía dos, no, tenía tres años y empezó ya por hablar. Y dice que mi mamita me dejaba decir que ya se iba a hacer algo. Y yo de cuatro pies que cantaba, me iba por tras de ella. Voy, 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 voy. Voy, mamita, voy, 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 voy. Y desde que ya cantaba sentimental, ya era una cosa que le llamaba sentimiento. Cuando se muera esta fequeira, no le recen ni un bendito. Hagan de cuenta que se ha muerto y de la majada un cabrito. Y encima a nosotros nos tocó vivir un momento donde sabía que se iba a morir. Y nos pasaron cosas increíbles con Jerónima. Nos pasaron de estar en la ruina de los indios Quilmes y que de pronto te mandó una copla sobre su propia muerte, ¿viste? Nosotros estábamos ahí, nosotros sabíamos que tenía el mal de Chagas, sabíamos que tenía su suerte, de alguna manera, echada, ¿no? Y entonces ella canta una copla que dice cuando se muera esta sequeira, no le recen ni un bendito. Hagan de cuenta que se ha muerto de la majada un cabrito. Y así como eso, se mandaba otra que te decía yo soy como el tigre viejo, me gusta la carne tierna, empiezo por el pechito, termino en medio de las piernas. Y ya con algunos vinitos de más nos quería dar besos a León, a Mita, ¿verdad? No, esa era una gran, gran, gran artista. Esto es una virtud del diente de mi madre. Ella no me dio escuela, no me dio nada, pero yo hoy nací con ella. Y ese es el medio de vida que hoy tengo. Después de trabajar tanto, con echar leña, con andar caminando los días enteros, andar cansada, sin tomar a veces nada. Y lo que ganaba era la miseria es que cuando yo he venido del cerro tenía un vestido que no sabe cuál era la de la primera, llena de remiendas, se dijo. Buenas tardes, señor. Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Mucho gusto, señora. Señora, señora, lo que pasa es que ellos pensaron que era allá. Leda me había hablado de que usted baila una zamba maravillosa. Baila muy linda usted, queremos pintarla. ¿A dónde me ha visto bailar? No, señor. Oiga, yo le he filmado a usted en Tafí del Valle. Mire, si sabré cómo baila usted. No, hice. Hace como 10 años. Padecida, señor. Hay como 10 años. Hace otra padecida. Parecida a usted, no, pero... 10 años que la firman. Bueno, así dicen los perdidos. Ahora hay que buscar al compañero. Me llamé a Chora, mi colega. ¿Qué colega? ¿Cómo está? ¿Qué colega? Hace que se acabe la lucha. ¿Cómo está? Algo siquiera habrá, está esperándome siquiera con una cerveza. Yo he ido a buscar a la casa y no le... ¿Cómo se vengo la boca seca? Madre mía, si quiere un vino. ¿Vino? ¿Vino? ¿Quiere vino? No vino, no. Y bueno, ¿qué sabemos? Una cervecita tomo, sí. Vea, este vino que tomo, le tengo que darle para la Pachamama primero, para todos los que están aquí rodeados. Hay una imagen de Gustavo bailando con Melchora, que es una imagen tremendamente punk, es la imagen más punk que hay en Dusuaire, aquí y acá. No está grabado eso, no está filmado. Sí. ¿Está filmado? No, no, no. No estamos viendo. Tíguenos de chocs. Al final yo también me animé a bailar una chacarera con Doña Melchora Ábalos, en un atardecer que nunca olvidaremos. La Baguala, canto cósmico para gente joven. Es el canto inconvencional, inaudito, de una enorme libertad de expresión, sobre todo para el canto. Es el canto delirante que, de algún modo, buscan todos los jóvenes del mundo que están en contra de lo convencional. Y siempre he sentido que los chicos del rock estaban en esa línea y que eran los mejores herederos de este gran canto gallisto. Por esta calle a lo largo la brisa del mar Juran que me han de matar al carnaval Con un cuchillo de palo La brisa del mar Quién sabe si cortará Y para el carnaval En el proyecto de Ushuaia La Quiaca y especialmente en el norte del país, Leda Valladares era la que nos abría las puertas y nos señalaba el camino hacia nuestras propias raíces. Yo soy nacida en Tucumán Hace más de medio siglo Y venía en mi infancia a pasar las vacaciones con mis padres aquí en Maimara Pero ya cuando fui llegando a mi adolescencia parece que me agarró otra onda y empecé a tocar jazz hasta que descubrí la baguala Estaba durmiendo y se pararon unas viejas bagualeras con sus caballos a cantar esas ululantes bagualas Yo me desperté despavorida a una música y a un continente que a mi modo de ver estaba sumergido y que yo no conocía Y al día siguiente salí a preguntar a todo el mundo qué eran esos cantos Me dijeron Y vaya a las enramadas Ahí están los carnavales Ahí están las bagualas a escuchar a las viejas y los viejos cantores de acá Desde esos días empecé la persecución de una música ancestral fabulosa que representaba a todo el noroeste argentino y gran parte de América la música andina En realidad yo soy una mujer marcada por los carnavales andinos y ellos han determinado mi vida Volviendo un poco a lo de Leda y a un evento que por lo vistoso y por lo llamativo es como uno de los más importantes del proyecto es el canto colectivo ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se produce? Leda ya había experimentado con el canto colectivo Es un elemento de ella Ella iba a los colegios de Tucumán y enseñaba a los chicos cantar bagualas y ya había experimentado con ellos en la época de la dictadura militar Y un día parece que los llevó también ahí al Cadillal Los tenía filmados, así malamente grabados Entonces para ella era como una concreción de que nosotros pudiéramos realizar lo que hicimos Su sueño Y aparte está espectacularmente grabado en audio Y registrado La verdad que es una de las partes que se ve mejor ¿Cuántos micros necesita por escuela? Acá tiene, mire Por ejemplo está esta escuela Conrero tiene 100 niños Yo pienso 2 coches Acá está Don Oriones tiene 110 niños 2 coches De ahí a las 7.75 nos juntamos Salimos para el Cadillal Ahí se llegan El resto todos los ognios Cada maestra tiene su número O sea ella es un número ¿Correcto? Y sus chicos son un número ¿Otro es la oficina? No Él habló ayer con usted ¿Qué le gustaba? Mucho gusto Aquí está la cacique del canto de octavo La cacique del canto de tucumano La cacique del canto de tucumano Según ella y otras señoras son las que debemos agradecerle toda la movida Sí, ya me había hablado Increíble Te doy una buena noticia Entre los uniformes hay 5 colores Rosa, bordó, celeste, azul Cinco colores Me arremó Si ahora da unos alumnos más No son más de 1.400 Son 1.400 ¿Me estás... ¿Es en serio? Crecen como los virus Es indexado Cada semana son... Bueno, pero ¿no les conforma esto? Sí Claro Lo que pasa es que para nosotros también es una sorpresa Tener que organizar toda una superproducción así Que es costoso Porque nosotros pensamos que íbamos a trabajar con 500 chicos Y estamos trabajando con 1.400 El proyecto de Usual la Cacique era un proyecto súper ambicioso Pero ese proyecto en sí Que era uno de los proyectos de Usual la Cacique Era súper ambicioso en sí mismo O sea, ¿cómo vas a meter 1.500 chicos Con todo lo que significa el transporte Las maestras Y era muy ambicioso Y bueno, salió todo perfecto Y bueno, salió todo perfecto Así fue como convocamos para aquel día A 1.400 chicos Con sus maestras En el anfiteatro del Cadillal Y nos preparamos Para afrontar un desafío totalmente inédito Un canto donde hay 40 maestras Y más Leda es la recopiladora de música Y yo que cantamos allá Por ejemplo Y todos los pibes responden ¡Llorando! 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 Esa es la segunda ¡Llorando! O será una quinta O será una quinta A ver A ver Sí, está más Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta del ritmo Vamos a cantar a Caminando No sé No sé qué tiene en mis penas Que no me quiere dejar Llorando También una de las cosas Que tiene Ullave La Quiaca Es que un evento Que era tan difícil de organizar Lo pudimos llevar a cabo Se organizaron los colectivos Los micros que llevaban Los chicos eran micros Y micros Y micros Porque aparte eran Como los colectivos De aquella época nuestro No eran estos bases Estos ómnibus Increíbles de hoy en día Eran unos colectivos Con una capacidad Bastante limitada de chicos Entonces eran cantidades No sé qué eran Como 40, 50 colectivos Era como Era una locura Irrespetable padrino A usted lo vengo a buscar Quebrantando las cadenas Por venir va a saludar Si usted me olvida Me voy a ausentar Ay Dios No, no, no Va a estar todo bien A ver que va a salir todo bien Los chicos El ómnibus 2 Por favor En silencio Lo más tranquilo que puedan Se van con su maestra Que los va a acomodar Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Bien ¿Contentos? Sí ¿Están listos para cantar? Claro ¿Van a cantar mucho? Sí ¿Muy fuerte? Sí Bueno Bueno ¿Qué le pasa a todo? Con la lluvia momentáneamente contenida Y con los 1400 chicos en sus butacas La hora del canto colectivo Por fin había llegado La hora del canto colectivo por fin había llegado Pero al mismo tiempo un artista conceptual Entonces era una persona más como nosotros O sea radical Porque en sus opiniones siempre era total lapidaria Nosotros decíamos Prendanos fuego Usted nos puede prender fuego Siempre ella dijo por ejemplo De que los herederos de este canto delirante Que era la baguala Eran los del rock Los rockeros Porque eran mucho más desinhibidos Porque a los folcloristas les daba a veces vergüenza cantar sus propias Ese grito Porque ella no se les explicaba Claro En lo del grito Y parte de lo que tenía también de Usual aquí a acá Y nosotros queríamos Nosotros veníamos de un país Estábamos en un país donde existía una guerra generacional Eran los viejos contra los jóvenes ¿Viste? Que queríamos cambiar todo Y nos costó mucho Nos costó la vida de 30.000 personas Y nosotros una cosa de lo que queríamos hacer Era crear un puente de eso Y en Usual aquí acá está eso Está el testimonio de una leda diciendo Esta aposta yo se las paso a ustedes No, no Esto ustedes son Era una reconciliación generacional también ¿Entendés? Y cultural Un, dos, tres, va Tengo una vaquita, manzana, vaca más buena, moza Tengo dos color canela y manchas de mariposa Tengo dos color canela y manchas de mariposa Música Esto va a salir en un disco que va a ser desparramado por todo el país y un video también que vamos a tratar de pasarlo por todos los canales para que conozcan el canto masivo de los chicos porque ustedes son los primeros intérpretes de este canto para que todo el país conozca a ustedes que se portaron tan bien y son tan lindos. Después de varias bagualas llegamos al fin de este experimento increíble el canto colectivo creado por Leda. Solo le pido a Dios que el dolor no le sea indiferente que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios que lo injusto no le sea indiferente que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios que la guerra no le sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente y pisa fuerte y pisa grande y pisa fuerte Gracias por ver el video.